Llega al Palacio de Miraflores a esta hora el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. 20 años de dignidad patria, de un espíritu irreductible y de luchas antiimperialistas en unión cívico-militar, organización, movilización y una alta conciencia que hoy está en las calles de Caracas para conmemorar estos 20 años de dignidad, de resistencia. Cada 11 tiene su 13, es la consigna de lucha de esos 20 años que recuerdan hoy la carta del Comandante Eterno Hugo Chávez. Carta que le dio la vuelta al mundo, la brújula de la dignidad en aquellas horas a Siagas cuando el Presidente había dicho no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. Apreciamos en las imágenes de Venezolana de Televisión en la llegada del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros acá a Puente República, recibido por un mar de pueblo, un mar de pueblo comprometido con una gran conciencia social para seguir defendiendo el hilo constitucional, la democracia, la carta magna y sobre todo seguir defendiendo la paz que ha garantizado la revolución bolivariana. Han sido horas de marcha, horas de encuentro, de un reencuentro histórico entre las mujeres y hombres que fueron protagonistas aquellas horas a Siagas del 11, 12 y 13 de abril del año 2002 cuando se marcó toda la historia de Venezuela en una hora oscura del oscurantismo, una hora donde las oligarquías se habían hecho del poder y hoy en la calle están presentes aquellas voces de abril en la calle, aquella madrugada gloriosa del 14 de abril del año 2002 cuando el comandante eterno Hugo Chávez llegaba en brazos del pueblo para ratificar aquel mandato constitucional que por la vía del voto y por la vía de la voluntad popular de todo un pueblo lo había llevado a la presidencia de la república asunto que fue entorpecido por todas las doctrinas militares de guerra híbrida que impuso el imperio norteamericano en aquellas horas para hacerse del poder político por las oligarquías nacionales e internacionales. Hoy vemos a esas mismas mujeres, a esos mismos hombres, a la juventud que se une también a esta gran lucha independentista, una lucha permanente para conseguir la victoria definitiva de nuestra independencia legada por los padres libertadores. Una marcha que además es acompañada por invitados internacionales que están participando de todos los países en la compra internacional contra el fascismo. Venezuela sigue siendo ejemplo de la lucha antiimperialista, antifascista y antineocolonialista. Es lo que vemos a esta hora en las pantallas de Venezolana de Televisión al presidente Nicolás Maduro compartiendo, llenándose del amor del pueblo que se ha venido acá a Puente República a conmemorar esta fecha histórica. 20 años de dignidad, 20 años del Día de la Dignidad Nacional y 20 años de la Milicia Nacional Bolivariana. Pueblo en armas para combatir contra los modelos oscurantistas, los modelos del fascismo. Aquí vemos entonces al presidente Nicolás Maduro como es recibido con el amor del pueblo en esta hermosa tarde, soleada tarde que ya da cuenta de la entrada de la Semana Santa. Bendiciones para un pueblo que se mantiene en paz, bendiciones desde lo alto para un pueblo que lucha, que combate, que da la batalla por la paz, por la democracia, por el desarrollo de nuestra nación. A esta hora, el presidente Nicolás Maduro se dirige a la población, al pueblo que ha venido aquí a Puente República para recordar las horas que dieron la libertad y el triunfo de la democracia venezolana. Volvió, volvió, volvió grito de esperanza del pueblo que recibió en la madrugada del 14 de abril a Hugo Chávez. Vamos a escuchar de inmediato al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Cilia! ¡Que viva Cilia también! ¡Que viva Cilia! ¡Que viva Cilia! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Querido, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está el pueblo revolucionario? ¡Viva Cilia! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Y por este portón tratamos nosotros de entrar, por este que está aquí, testigo el compañero Suárez Churio y Guistohor. Entrar por aquí, por este portón, bueno, por ahí entramos al final. Y con nosotros entró el pueblo a Miraflores a devolverle la presidencia de la República al comandante Hugo Chávez. Pueblo glorioso, pueblo que hoy se mantiene de pie, firme, que no se rinde ante los ataques del imperialismo, que acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro en cada una de las batallas que este pueblo está enfrentando. Veinte años después, hermano presidente, queridos compañeros, compañeras, nosotros podemos decir, con el pecho hinchido decir, valió la pena vivir el 11, 12 y 13 de abril del año 2002. ¡Valió la pena! Y ese valor que antes era individual, ese valor de la lealtad se transformó en un valor colectivo, de un pueblo a un líder, de un líder a un pueblo a un proyecto revolucionario. Y de esa lealtad nació este amor, y de este amor surgió una de las figuras más impresionantes, por su fortaleza, por su gran fuerza, que es la unión cívico-militar. Pueblo y fuerza armada, unidos, gritándole al mundo, queremos ver a Chávez. Chávez, gritándole al mundo, ¿dónde está Chávez? Y lo logramos, hermanos y hermanas. No es poca cosa, no es poca cosa, derrotamos al imperialismo en el año 2002. Hemos seguido derrotando al imperialismo en todos estos años. Y lo seguiremos derrotando, porque con el pueblo de Venezuela, no han podido, ni podrán, con el pueblo de Venezuela, no podrán jamás. Presidente, hermano presidente Nicolás Maduro, mire que le ha tocado duro, nos ha tocado duro a todos, porque ellos daban, por terminada la revolución bolivariana, ellos daban que el 11, 12 y 13 de abril se acababa todo, y en menos de 48 horas reaccionó un pueblo. En menos de 48 horas, el pueblo se vino al palacio. En menos de 48 horas, el mundo se enteró que en Venezuela había un golpe de Estado. Hermano presidente, así como ese pueblo defendió al comandante Chávez, lo defendió a usted el 30 de abril, lo defendió a usted el 2 de mayo, el 3 de mayo en la madrugada, lo defendió a usted el 4 de agosto en el intento de magnicidio, y lo ha defendido todo este tiempo. Aquí está este pueblo otra vez, en el palacio de Miraflores, diciendo presente a defender la patria y la revolución bolivariana. Queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atrás quedaron las traiciones, atrás quedaron aquellos que se entregaban al imperialismo. Hoy nosotros contamos con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, revolucionaria, bolivariana, antiimperialista, socialista, zamorana, y profundamente, y profundamente, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la revolución bolivariana. Quiero dejar con ustedes a nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro, que ese día 11, 12 y 13 de abril, estaba en la calle junto al pueblo, buscando al comandante Chávez. Gracias, compañeros. Con ustedes, el presidente Nicolás Maduro Maros. Y no tengo camarógrafo casi. En TikTok estamos en vivo, y en TikTok le decimos al mundo, presidente, ¡que viva la patria! TikTok, TikTok, un saludo al mundo, a través de TikTok que estamos transmitiendo en vivo. Mira, aquí está, ¿quién tiene TikTok aquí? ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién tiene página de Facebook? ¿Quién tiene Twitter? Los viejitos, todos los tenemos Twitter. Bueno, mi saludo a todo el pueblo de Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, y a través de las redes sociales, conectados con el pueblo. ¿Ustedes escuchan bien? Yo no escucho casi. Veinte años de la revolución de abril. Veinte años de la derrota histórica, del golpe consumado contra nuestro pueblo y contra el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría. creía, creía la oligarquía, creía el imperialismo, que el pueblo venezolano, que los militares venezolanos iban a ser que el pueblo venezolano, que el pueblo venezolano se iba a dejar engañar una vez más por las mentiras impuestas, entonces, por los medios de comunicación, creyeron ellos que el pueblo venezolano se iba a acobardar, se iba a cruzar de brazos, y el pueblo de Venezuela, hace veinte años, un día como hoy, le dio una lección histórica a la oligarquía nacional y al imperialismo y a la derecha mundial. Vamos a darle un aplauso a las víctimas del 11 y 12 de abril, presentes y siempre consecuentes. Creyeron que podían paralizar la voluntad del pueblo y subestimaron, nos subestimaron una vez más, subestimaron la conciencia de los humildes, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres y de la juventud entonces. Subestimaron la valentía, la conciencia y el coraje de los militares patriotas, que hace veinte años le dijeron al pueblo en las calles, presente, estamos unidos de hoy y para siempre. 13 de abril, victoria de la unión cívico-militar bolivariana. se calcula que ese 13 de abril, más o menos a esta hora, quiero que le demos un saludo muy especial a los invitados y delegaciones internacionales de 53 países presentes en este 20 aniversario de la revolución de abril. miren para que ustedes vean, compatriotas, tenemos presentes delegaciones internacionales de Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de Norteamérica, Egipto, el Congo, el Salvador, España, Francia, Finlandia, Ghana, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Irán, Italia, Japón, Kenia, Bali, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Palestina, la heroica, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Turquía, Túnez y Uruguay, 53 países representados en este acto de los 20 años de la Revolución de Abril. El comandante Hugo Chávez lo alertó durante meses y años cuando ya corría como rumor la información de que se preparaba un golpe de Estado, de que se preparaba el escenario para derrocarlo, y para revertir y acabar con la Constitución Bolivariana, hija de la Revolución Constituyente de 1999. Y el comandante Chávez lo dijo una y muchas veces, quizás los más jóvenes no vivieron eso, levanten la mano los jóvenes hasta 30 años presentes. Algunos de ustedes tenían más de 20 años, 8, 7, 2 años, muchos de ustedes no habían nacido todavía. Tienen recuerdos quizás borrosos o parciales de los hechos históricos del 11, 12, 13 y 14 de abril del año 2002. Del golpe de Estado fascista y de la revolución de abril cívico-militar. El comandante Chávez lo dijo y lo repitió una y mil veces, no subestimen al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela se ha convertido en protagonista de una nueva historia, de su revolución democrática, cultural, política. Y apenas acabamos de dar los primeros pasos de lo que iba a ser la gran revolución bolivariana del siglo XXI. Y así se demostró aquella tarde, una tarde como esta, brillante, una tarde calurosa de abril. El pueblo empezó de manera espontánea a transmitirse mensajitos del celular. No existía WhatsApp. ¿Quiénes tienen WhatsApp? Imagínense una revolución de abril con WhatsApp. Los barremos en media hora a los oligarques y a los imperialistas con el WhatsApp. Y en algunos casos boca a boca también. ¿Les gusta, verdad? ¿A quién le gusta boca oído? ¿A quién le gusta boca a boca? ¿A quién le gusta boca a boca? ¿Qué es la tumba, no? Y la joderera. Y así fue. Y aparecieron 10 por petare. Y aparecieron 20 por los teques. Y aparecieron 100 por maracay. Y aparecieron 1.000 por maracaibo. Y aparecieron 10.000 por catia. Y bajó la pastora, y bajó el ídice. Y bajaron, y bajaron, y bajaron millones de hombres y mujeres. Y se unieron a los cuarteles. Y los militares gritaron patria, patria y patria. Y fue la Patria Unida la que rescató a Chávez en aquella revolución de pueblo. Y lo decimos hoy, 20 años después, con esta juventud que se ha levantado renovada en valores. No subestimen la capacidad revolucionaria del pueblo chavista, del pueblo venezolano. No subestimen la conciencia, los valores. No subestimen la valentía y el coraje colectivo de nuestro pueblo. Y lo digo frente a ustedes, queridos y queridas hermanos y hermanas del mundo, de 53 países presentes en estos 20 años de revolución de abril. La revolución de abril unió todas las fuerzas que venían manifestándose durante décadas. Todos recordamos en la historia que en el año 1989, Caracas y Venezuela experimentó la primera rebelión contra el neoliberalismo en el mundo. La primera rebelión contra el Fondo Monetario Internacional y sus paquetes llamados de ayuda. Fue el 27 y 28 de febrero, 27, 28 de febrero, 1, 2, 3, 4 de marzo de 1989. Levanten las manos a los que nacieron después de 1989. En estas calles se experimentó la primera rebelión espontánea del pueblo para decirle a Carlos Andrés Pérez y al Fondo Monetario Internacional en Venezuela, no pasarán, no pasarán. Fue la rebeldía del pueblo, el coraje del pueblo, el carácter arrecho que tiene nuestro pueblo en los momentos históricos. ¡Pero aquella vez el pueblo salió solo a la calle! La Fuerza Armada no acompañó al pueblo, pueblo solo, pero como dijimos todos esos años 90, 91, 92, no hay pueblo derrotado, no hay pueblo vencido, el pueblo continuó en su lucha. Esa revolución del 27 y 28 de febrero prendió los motores de la nueva historia venezolana. Y cuando la oligarquía creía que ya había tranquilizado las aguas y que estaban listos para aplicar la parte más ácida del paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional, una madrugada, también de febrero, 1992, se escuchó el grito rebelde del movimiento bolivariano revolucionario 200. 4 de febrero, 1992, salió nuestro comandante Chávez al frente de la dignidad militar de Venezuela, con la bandera de Bolívar, con la bandera tricolor, con el grito ya, basta ya, de opresión, de mentiras, de demagogia, de corrupción. Y fue lo que quedó en la historia, como la revolución bolivariana del 4 de febrero de 1992. Y los motores siguieron prendiéndose. La revolución del 89, la revolución del 92. Luego vivimos los procesos históricos conocidos. Comandante Chávez salió de la calle a construir un poderoso movimiento popular, barrio por barrio, calle por calle. El comandante Chávez fue electo presidente de la República por primera vez un 6 de diciembre del 98. Se convocó al proceso constituyente y el pueblo escribió con su mano y aprobó en referéndum esta constitución bolivariana, que es la ley de leyes para nuestra patria. Y luego empezó la conspiración, la conspiradera. George W. Bush decretó la guerra contra el terrorismo. Luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Invadieron Afganistán y la destruyeron. Y no había quien defendiera los derechos humanos de Afganistán. Afganistán acabaron con todos los pueblos y ciudades de Afganistán. Y luego apuntaron a Irak, el tercer país con reservas internacionales de petróleo del mundo, Irak. Pero decidieron, antes de ir a Irak, venir por Chávez, venir por Venezuela, para controlar el petróleo venezolano y torcerle el brazo al mundo con el poder del petróleo venezolano. Por eso decidieron venir primero a Venezuela, antes de preparar los bombardeos y la destrucción de Irak. Y creyeron que en Venezuela era panco mío. Sus aliados, esta misma derecha maltrecha que aún tenemos, creyeron que era panco mío. Subestimaron la inmensa inteligencia, el inmenso poder humano y popular del comandante Chávez. Y este pueblo les dio una lección que no olvidaremos y que nadie debe olvidar jamás. ¡Que viva el legado histórico de nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Suscríbete al extranjero! ¡Suscríbete al extranjero! ¡Todavía la revolución! apenas había podido avanzar en la formulación de una nueva constitución en la relegitimación de los poderes todos de acuerdo a la nueva constitución fueron electos todos los poderes apenas se estaba avanzando en algunas leyes en algunas leyes y ellos creyeron que había que matar a esa niña hermosa antes que creciera y se volviera poderosa a la niña constitución, a la niña patria, a la niña revolución querían asesinarla como hizo Herodes para que no creciera por eso ese 13 de abril como decía nuestro comandante Chávez se dio un evento único en nuestra historia si el 27 de febrero del 89 el pueblo salió solo a las calles y fue masacrado si el 4 de febrero del 92 el ejército bolivariano salió a las calles y el pueblo lo dejó solo aquel 13 de abril del año 2002 pueblo y fuerza armada se unieron para salir a las calles a hacer una revolución contra la oligarquía y contra el imperialismo no hubo pueblo solo no hubo fuerza armada sola la unión cívico-militar se unió el río de fuerzas aquel que vimos en las calles en el 89 se unió la fuerza moral y espiritual del bolivaranismo aquel 4 de febrero para fusionarse en uno solo la fuerza cívico-militar de la revolución bolivariana del siglo XXI fundada por nuestro comandante Hugo Chávez es historia historia viva y ustedes saben porque es historia viva porque estamos aquí de pie vivos y victoriosos para el resto del siglo XXI por eso es historia viva el 11, 12, 13 y 14 de abril luego vinieron con la victoria como le decía Diosdado quiero saludar al alto mando político de la revolución bolivariana el compañero Héctor Rodríguez Jorge Rodríguez Delcy Rodríguez Diosdado Rodríguez Cilia Rodríguez la rodriguera quiero saludar al alto mando militar de la fuerza hermana nacional bolivariana generales, almirantes ministros, ministras juventud, mujeres por eso después del 13 de abril la principal preocupación del comandante Chávez fue cómo hacer la revolución social para entregarle el agradecimiento al pueblo en educación en salud en vivienda en trabajo en prosperidad fue la preocupación principal de nuestro comandante y fueron los años estelares de esa primera prosperidad Héctor la primera prosperidad que vivimos quiero saludar también a la alcaldesa de Caracas compañera Carmen Teresa la alcaldesa que a todos interesa quiero saludar a un protagonista diputado entonces del 11, 12 y 13 de abril hoy fiscal general Tarek Williams Saab Salam Aleikum fíjense ustedes el comandante se dedicó a preparar y fue en el año 2003 Freddy Bernal un saludo a los gobernadores Freddy Bernal Tachira, Tachira, Tachira ¡Ahí fue Tachira! A Jason Guzmán de Mérida A Terán Alejandro Terán de la Guaira Víctor Clar Falcón Rodolfo Pereira Adolfo Estado Lara para que ustedes vean y digo Freddy Bernal Freddy porque Freddy Bernal en el año 2003 dio los primeros pasos de lo que sería la misión barrio adentro y recuerdo una reunión que tuvimos con el comandante Chávez en la casona y Freddy Bernal le explicó y el comandante Chávez asumió la idea la conversó con Fidel y todos recordamos como en el año 2003 se lanzaron las misiones misión Robinson misión Riva misión Sucre misión barrio adentro ¡Salud! y empezó la revolución de las misiones socialistas y empezó la construcción del estado de bienestar y la prosperidad del pueblo hermanos invitados antes de la guerra económica que vivimos estos años antes del bloqueo criminal imperialista Venezuela entre los años 2004 y 2014 rompió récord de igualdad y bienestar seguridad y justicia social en salud educación vivienda salario la misión identidad se fundaron las misiones y grandes misiones se le enseñó al pueblo a leer a escribir a construir su propia conciencia se fundaron los consejos comunales las comunas el poder popular 10 años gloriosos para Venezuela pero 10 años gloriosos también para América Latina y el Caribe porque el comandante Chávez junto a Lula Kirchner Pepe Correa Evo Daniel Fidel Raúl fundaron la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAT la unión de naciones suramericanas UNASUR Petro Caribe la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América fueron 10 años gloriosos que sembraron para siempre el estado social democrático de justicia de derecho que es la base del socialismo nuestro indoamericano nuestro socialismo cristiano bolivariano chavista antiimperialista nuestro socialismo nuestro socialismo nuestro socialismo nuestro socialismo comuna comuna más nada si no hubiera sido por la victoria del 13 de abril este pueblo no hubiera vivido la gloria de construirse y reconstruirse luego nos tocó esta etapa que hemos vivido nos tocó mira enfrentarlos entromparlos los entrompamos la pasamos dura pasamos roncha pero aquí lo que vamos es por antes hacia la nueva prosperidad hacia el nuevo estado de bienestar hacia el socialismo bolivariano lo que vamos es por antes los entrompamos unidos unidos el pueblo unido los entrompó y los derrotamos otra vez vinieron por las malas los paramos y los derrotamos vinieron por el voto los paramos y los derrotamos también vengan por donde vengan y cuando vengan aquí estaremos esperándolos para volverlos a derrotar por las buenas o por las malas como los toques por eso el comandante Chávez decretó el 13 de abril como el día de la milicia nacional bolivariana el día del pueblo y el día de la revolución de abril y aquí estamos conmemorándolo aquí estamos celebrándolo ¡Gracias! 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 Volvió, 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 porque aquí entre nosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma, está el espíritu inmortal de nuestro amado comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso fue impresionante, una vez más impresionante, las imágenes televisivas de las inmensas marchas milicianas y populares del día de hoy. Los felicito, las felicito. Imágenes impresionantes, muchachos y muchachas, del pueblo en toda la parte sur de la avenida San Martín, de punta a punta la avenida San Martín, el pueblo en la zona este, de la plaza Morelos, la avenida México, la avenida Universidad, hasta aquí, hasta la plaza Oliari, hasta aquí, hasta el Puente República, y hasta aquí, el Palacio Presidencial de Miraflores, la casa del pueblo, la casa de ustedes. Día de la Milicia Nacional Bolivariana. ¿Está Winston Churio ahí? Winston, ven para acá, por favor. Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana. Soldado de la Patria. ¿Cuál es su mensaje? A la Milicia Nacional Bolivariana, un día de patria como hoy, por favor. Mayor General, adelante. Inicialmente, mi comandante en jefe, darle la gracia a usted y a la Asamblea Nacional Constituyente, otra hora, que pasó la Milicia Nacional Bolivariana de ser un cuerpo especial a un componente especial. Con la misión de registrar, organizar, equipar y entrenar y adoctrinar a los milicianos y milicianas para la lucha armada y la lucha no armada. Con el único fin de mantener el bien más sublime, que es nuestra independencia y nuestra libertad. basados en el combate comunal, el combate comunal con las áreas populares de defensa integral, bases populares de defensa integral y unidades populares de defensa integral. Cuerpos combatientes, los cuerpos combatientes a lo largo y ancho de la patria. Además de completar y complementar las operaciones militares. En la actualidad, en la Operación Buelvancara, ejecutándola al Comando Estratégico Operacional, en el Apure, que es nuestro, tenemos 3.700 milicianas y milicianos conduciendo operaciones. Además de 590 milicianos entrenándose paulatinamente para el relevo. Cuente usted con la lealtad de los milicianos y milicianas para la defensa de esta patria, hasta perder la vida si fuese necesario, mi comandante ejército. que viva el negro primero, negro primero, alante, lo que va es para delante el negro. No se diga más, todo está dicho, pueblo organizado y en armas, una misión, un fusil, un territorio y una victoria, milicia nacional bolivariana. El negro primero y Juana la avanzadora, con sus fusiles. Mire a estas milicianas, chicos, mire a estas milicianas con sus armas, listas para el combate, heroínas de la patria. ¡Batallón Juana la avanzadora! Esta es la ley aprobada por la Asamblea Constituyente de Venezuela, plenipotenciaria. La ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en la ley de rango constitucional, el rango más alto que tiene, superior a la ley orgánica, el capítulo 7 de la ley dice, del comando general de la milicia bolivariana. Y allí van los artículos 74, del 74 al 86, 12 artículos definiendo el carácter, la misión y la organización del pueblo en armas en la milicia nacional bolivariana. Tenemos 4 millones 500 mil milicianos y milicianas. Y tenemos en ejercicio permanente, con fusiles en manos, 700 mil hombres y mujeres dispuestos a defender el territorio, a defender nuestra patria y su integridad. Es algo maravilloso. Porque la milicia forma parte de la Fuerza Armada y del pueblo. La milicia es la expresión de la fusión. Como dice Emilias, Francisco Emilias, diputado, él me propuso, Presidente, vamos a pasar a una etapa superior de la unión cívico-militar a la fusión cívico-militar. Y anuncio, vamos a una etapa superior de fusión entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. las tareas del presente, las tareas del futuro, siempre en vanguardia, siempre adelante, siempre luchando, siempre en batalla. Una revolución verdadera es aquella que tiene capacidad para verse desde adentro, para revolucionarse, para cambiarse, para adaptarse a los tiempos, en el discurso, en la política, en la acción. Por eso, hoy 13 de abril, a 20 años de la revolución de abril, yo le digo al pueblo de Venezuela, vamos a asumir con fuerza y energía todo el espíritu revolucionario de la revolución de abril, pero Venezuela necesita grandes cambios para seguir apuntalando el camino de la recuperación y la prosperidad y Venezuela necesita que abracemos las tres R.net rumbo a la meta del 2030. la R. de la resistencia permanente, la resistencia de los estudiantes, de los jóvenes, de la clase obrera, de las mujeres, de las comunas, de los CLAP, de los intelectuales, de la cultura, la R. del renacimiento espiritual, de la moral, de la honestidad, del renacimiento del amor por Venezuela. Pero sobre todo, compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, amable un aplauso a la vicepresidenta. Delcy Eloína, Rodríguez Gómez. Sobre todo, y le digo a los ministros, a los gobernadores, a las gobernadoras, a los alcaldes, alcaldesas, a todos los que tenemos responsabilidades, sobre todo, la R de revolucionar, hace falta cambiar, mucha burocracia, mucho burocratismo, mucha corrupción, que ha plagado instituciones importantes del Estado. hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Pero de verdad, verdadita, quiero ver cabeza de burócratas y corruptos. y pido apoyo del pueblo con el espíritu de la revolución de abril para ir por los burócratas, para ir por los corruptos, para ir por los indolentes. estén donde estén. Vamos. Ustedes me van a acompañar en esta batalla de las tres R. Punto net para abrirle camino a una nueva época de transición hacia el socialismo del siglo XXI. Nuestro socialismo. esta mujer quiere que lo juramente. ¿Ustedes quieren que lo juramente? Ya lo voy a juramentar. Ahora, fue un año que dimos pasos acertados en lo social. Pero 2022 este primer trimestre arrancó acelerado. Hoy es miércoles del Nazareno, ¿verdad? Sí. Miércoles Estamos en nuestra Semana Santa. Pido al Nazareno sus bendiciones para nuestro pueblo, para nuestros niños, nuestras niñas, para nuestra juventud. Desde temprano. ¿Mañana para dónde vas tú? Mañana es jueves jueves santo, ya. Me impresionó mucho lo siguiente. Radio Perola. Ping, ping, ping. Radio Perola informa. me impresionó mucho, me impresionó mucho, Carlito. La calle hoy. No parecía un miércoles santo. Colas, yo eché 50 minutos por la cola para llegar aquí. un gentío en la calle. Impresionante. Venezuela es impresionante cómo se está arreglando, cómo se está recuperando, cómo está prosperando. Paso a paso, paso a paso, que nadie cante victoria, que falta mucho trecho por andar, pero lo vamos a lograr. la recuperación completa de nuestra amada patria, con trabajo propio, con esfuerzo propio. Gracias. con esfuerzo propio. Yo quiero que me escuchen bien, porque lo que hemos logrado es con esfuerzo propio, nosotros mismos. Cabeza propia, compadre. Mente propia. Ideas propias. Creatividad nacional. Trabajo y esfuerzo propio. Nadie nos ha regalado nada, ni hoy ni nunca. Todo lo hemos construido con esfuerzo y trabajo propio. Por eso yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas a creer en nuestro país y al esfuerzo y al trabajo propio para abrirle las puertas grandes de la prosperidad económica, de la fortuna económica, de la máxima felicidad social para nuestro pueblo. ¡Luego y otro libre! ¡Luego y otro libre! ¿Qué dices tú? Vamos a ir recuperando paso a paso. ya dimos un primer paso tenemos que recuperar le he dicho a la ministra de educación y le pido apoyo al poder popular para que podamos hacerlo este mismo año 2022 ministra Yeritze Santaella tenemos que hemos avanzado en el 93% de la escolarización en educación inicial primaria secundaria y universitaria el 85% de la educación en Venezuela es pública gratuita y de calidad lo cual demuestra al mundo que si se puede una educación de calidad pública masiva aquí están los muchachos de los liceos mas un aplauso a los muchachos y muchachas pero yo le pido al poder popular oido Winston Churio Vladimir Padrino López Domingo Hernández Lárez yo le pido a la fuerza armada nacional bolivariana le pido a los consejos comunales que vayamos a un plan especial para recuperar el 100% de las instalaciones de las escuelas liceos y universidades del país 100% hay que recuperarla acelerar la recuperación porque con la pandemia algunas instalaciones que ya estaban un poco dañaditas se echaron a perder mas estuvieron 20 meses sin gente así que tenemos que avanzar en una meta 2022 la recuperación del 100% de las instalaciones de escuelas liceos y universidades públicas del país tenemos que avanzar en el relanzamiento y fortalecimiento de barrio adentro 100% salud tenemos que cumplir la meta llegamos a 4 millones de viviendas tenemos que cumplir la meta 2024 5 millones de viviendas o más para el pueblo tenemos que seguir recuperando de manera sustentable el salario las tablas salariales y los contratos colectivos dimos un primer paso ahora sustentado sustentable controlando la inflación cosa difícil en los tiempos de ahora ustedes ven que Estados Unidos y España tienen ahora índices de inflación el doble de Venezuela que les parece se les devolvió la maldad se les devolvió la maldad de la guerra económica tenemos que avanzar en la recuperación de la seguridad social estoy preparando para el primero de mayo un plan especial para recuperar la capacidad adquisitiva de los jubilados las jubiladas los pensionados y las pensionadas que tanta roncha han pasado en estos años de guerra económica tenemos grandes tareas grandes tareas para celebrar trabajando para celebrar construyendo para celebrar revolucionando para celebrar resistiendo para celebrar renaciendo porque si es verdad que el 11 y 12 de abril 2002 hubo un golpe de estado un día como hoy 13 y 14 de abril el pueblo lo resucitó de las catacumbas y hubo un renacimiento nacional de victoria cívico-militar tenemos muchas cosas por hacer y tengan la seguridad con la experiencia que hemos acumulado con la unión perfecta ideológica política espiritual que tenemos entre nosotros hermanos y hermanas del alto mando político de la revolución tengan la seguridad ustedes hombres y mujeres del mundo que han venido que todo lo que está por hacer por la prosperidad por la felicidad y por la construcción de una nueva sociedad socialista lo vamos a hacer así lo juro hoy lo juro ante ustedes vamos a hacer la revolución socialista de este siglo XXI de Venezuela y de América Latina muy emocionante verlos a ustedes porque la pandemia nos impidió grandes actos de masas durante dos años y nos veíamos por las redes antes se decía nos vemos como que se decía los motorizados nos vemos por el espejo era la cosa antes se me cayó la cédula ahora se dice nos vemos por las redes compadre me escribes por el whatsapp me mandas un mensajito por el whatsapp que rico dice tú pronto miren miren esto no voy a dar detalles ni adelantar nada pero ya tenemos las condiciones tecnológicas tenemos los hierros porque pronto vamos a activar una red social nueva netamente venezolana MADEIN Venezuela la red social de Venezuela de un grupo de jóvenes emprendedores que la crearon va a ser más atractiva y superior que instagram muchachos que el facebook va a tener un poquito de todo para sacar videos mil cosas yo quiero que en los liceos el día que la lanza quiero lanzar esa red social desde un liceo del si son unos emprendedores quiero ir un liceo porque quiero que todos los muchachos y muchachas ahí mismo se inscriban en la red social y empiecen a disfrutar de los beneficios de esta red social venezolana e invito al mundo entero a incorporarse a esta red social es una red social creada por un grupo de jóvenes emprendedores se llama no se lo digan a nadie porque no me vayan a develar el secreto la red se llama VENAP V pequeña E-N-A-P VENAP la nueva red social Made in Venezuela para el mundo hay que ir creando cosas nuevas todos los días ¿verdad? muchacha todos los días mira impresionante ¿cómo se llama Wistor? ese batallón de milicianos que están cubiertos que están ¿cómo que se llama eso? ah están camuflajeados mira son los francotiradores tenemos miles y miles preparados para el combate si hiciera falta por la defensa del territorio nacional que lo sepan los que lo saben y que lo sepan y que lo sepan los que lo deben saber Venezuela está preparada para ser libre y para vencer punto son muchas cosas buenas que estamos trabajando y pensando para avanzar con las heroínas de la patria para avanzar con el pueblo comunero con el pueblo miliciano para avanzar con la juventud de los liceos de las universidades con la juventud de los barrios construir 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 un poderoso movimiento social un poderoso movimiento cultural un poderoso movimiento político construir una poderosa economía basada en esfuerzos propios con riqueza propia no depender de nadie si algo he aprendido yo en estos años de guerra es que no podemos depender de nadie tenemos que depender de nuestros propios esfuerzos y generar nuestra propia riqueza y acomodar las cosas con nuestro propio trabajo y nuestro propio ingenio acomodar mejorar cambiar todo por eso por eso es que yo le ratifico mi juramento de amor hace 20 años éramos unos muchachos estaba jovencito chica y flaquito ahora estoy menos flaquito bello y hermoso estaba y ahora soy super 20 años después soy y super silita ven acá super silita mira mira super silita venceremos hay coronavirus super silita super pueblo super patria super bolívar super chave ese es nuestro poder deben saber ustedes en la jodedera vale jodores como dice el conde el guacharo el conde el guacharo dice que todos los humoristas se fueron migraron que solo quedan dos humoristas en venezuela él y yo yo reto oficialmente al conde el guacharo a un cara a cara que nos presentemos en el poliedro es jodiendo conde es jodiendo por eso yo quiero darle las gracias a todos ustedes y decirle que estoy muy emocionado y maravillado dios dado camarada después ver 20 años después dios dado que ha valido la pena el sacrificio y la lucha 20 años después podemos decir que el comandante chávez no haró en el mar hemos sembrado conciencia en tierra fértil de la juventud más joven del hombre y la mujer más fiel más honesta de nuestra patria por eso quiero que levantemos la mano del corazón con nuestra ley de leyes y jurar hoy 13 de abril por nuestra patria juro por la memoria de los libertadores por el ejemplo de huayca y puro por la lanza victoriosa de negro primero juro por el legado de nuestro comandante Hugo Chávez y antes que nada juro por Cristo redentor que me mantendré firme en combate permanente y en unión cívico-militar desarrollando la resistencia frente al imperialismo renaciendo todos los días de la patria y cambiando todo lo que tenga que ser cambiado juro revolucionar todo para una nueva etapa de nuestro pueblo juro comprometerme a trabajar fielamente por la construcción del socialismo del siglo XXI juro por los mártires juro por la patria juro por Bolívar juro por Chávez hasta la victoria siempre así lo juro que viva la patria que viva el pueblo que viva la revolución de abril independencia y patria socialista lealas siempre hasta la victoria siempre venceremos que viva el pueblo muchas gracias que Dios los bendiga la milicia de Bolívar insagura así cuina esta memorable jornada a 20 años de los hechos y sucesos de aquel 13 de abril del año 2002 día de la dignidad nacional y día de la milicia nacional bolivariana con estas imágenes y con el resumen del mensaje del presidente Nicolás Maduro despedimos esta transmisión la milicia de la milicia donde el pueblo mueve la patria se crece en libertad a flor de piel siento el amor el patriotismo la vergüenza y el horror en mi fusil el corazón en la defensa integral de la nación sudor de patria en la guerrera los milicianos trabajamos con afán nos equivoquen imperialistas que en el combate un pueblo unida enfrentará cuerpo combatiente asegurando la revolución venceremos como en abril mi comandante Chávez vive la patria sigue al clamor de la patria marchamos todo el pueblo gigante batallón mayoneta calada curamos rodillas en tierra por la revolución la milicia socialista libertaria mi comandante Hugo Chávez guiará a la victoria que forja la historia del comandante supremo vencedor a la victoria que forja la historia del pueblo unido y Chávez vencedor la milicia de Bolívar y Zamora de Hugo Chávez patria cívico-militar con coraje y valentía es la hora de la entrega y sacrificio por la paz en el frente combativa las mujeres con los hombres la injusticia y la equidad bendecido con la divina pastora donde el pueblo puede la patria se crece en libertad donde el pueblo puede la patria se crece entre miseria angre y desolación en el fondo alguien planta una flor un gran Bolívar le dice que libertador es libertador grito de justicia tierra y libertad vuelven a resonar en Sudamérica ha comenzado una nueva revolución que esta vez avanza con convicción una bulla chavista milicia bolivariana donde el pueblo se puede de forma agraria y justa redistribución sanidad cultura y buena educación respeto y dignidad al indígena al indígena social y salida a la privatización de corral laboral es para el trabajador lo que la tierra ofrece de la población ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la población